¿Qué es lo que se hace en el mundo más de la investigación? ¿Qué es lo que se hace en el mundo más de la investigación? Es decir, un robot. Entonces también queremos que la gente empiece a confiar y empiece a entender qué hace un robot, cómo funciona. Entonces sí que siempre es la guía al servicio del ser humano desde Research y la guía al servicio también de la industria, pero siempre sin olvidar que al final la industria son personas. ¿Qué es lo que se hace en el mundo más de la investigación? Y funciona perfecto. O sea, cualquier persona lo puede utilizar. Incluso muchos de los servicios son transparentes para el usuario, los usas como una API, aunque este proyecto las estén corriendo sobre el cloud de IBM. La verdad es que está muy maduro y a mí me parece uno de los proyectos estrella que tiene ahora mismo IBM. Sí, tiene varias plataformas. Watson es bastante grande, tiene un montón de pincelitas que las empresas pueden utilizar como pequeños componentes independientes que pueden utilizar a esa service y que ellos pueden utilizar en su mayor justa medida. Y uno de ellos que tienen es el iWatson, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero que te permite hacer despliegues de tus propias redes, de tus propias cosas para tomar decisiones de negocio. Y puedes usar incluso desde tus propios sistemas ad hoc que has hecho a sistemas un poco más preparados para que sean un poco más sencillos. Por ejemplo, el tema de chatbots, por ejemplo, que para una empresa súper importante se puede ver un montón de empresas punteras en España utilizándolo para dar soporte a sus usuarios. Así que claramente está súper maduro y se puede utilizar para tomar valor de negocio. Uf, yo es que soy un muy mal futurólogo. Claramente en Android y backend ya es una realidad. O sea, en Android se está comiendo todo el parque de gente. ¿Y dónde lo podemos ver? Pues a lo mejor utilizarlo, por ejemplo, en iOS o en otros dispositivos móviles rollo multipataforma se va a poder ver, pero no mucho. No lo sé, no creo que nada de esto ha funcionado y no sé cómo va a funcionar. No lo sé, pero yo soy muy mal gurú. Y en web, vamos a ver qué pasa con la web. En web sí que es verdad que cuando se asiente el tema de los compiladores en la web y puede utilizar lenguajes que no sean javascript en la web, es posible que se haga una oportunidad. Pero vamos a verlo. O sea, no es algo que vea a corto plazo porque va a depender muchísimo del futuro de los navegadores. Así que por ahora, yo creo que con Android y backend ya están bastante bien servidos, ¿vale? Y ya es mucho de lo que hacen muchos más de otros lenguajes. Pero bueno, a lo mejor en web se puede llegar a ver. Vamos a verlo en iOS. Lo sigo viendo difícil por cómo es el parque de iOS. Pero bueno, se pueden hacer cositas. Pues yo creo que al revés. O sea, creo que es súper sencillo. Si eres programador de Java, pasate a Kotlin porque es programar Java más fácil, ¿vale? Y a ver, lo que pasa es que luego sacarle el juego al lenguaje es donde está la excelencia, donde realmente es lo complicado. Entonces, creo que sí que vamos a ver gente que se va pasando más porque es muy sencillo esa transición y JetBrains lo hace muy cómodo. ¿Cómo empezar? Pues claramente con los koans que tiene JetBrains. El propio lenguaje tiene un sistema de koans para aprender muy, muy sencillo. Y luego, por ejemplo, el libro de Anteno Leiva creo que también es un buen referente para empezar a programar en Kotlin. Y también, pues, por qué no decirlo, los cursos que tenemos en Karumi, que son bastante chulos también para la gente que quiere aprender Kotlin, que tenemos, pues, yo qué sé, tantos cursos abiertos para la gente o contenido en la web. Eso ya es un poco hacer un poco publicidad nuestra, ¿no? Pero creo que hay mucho material en Internet y creo que es muy sencillo migrarse poco a poco, ¿no?